Tienes todo lo que busco y he buscado mujer Tienes ojos bellos y labios que me saben a miel No puedo sacar de mi mente la belleza en tu piel Ni puedo sonar más directo, yo te quiero tener Mía, yo te siento mía No tengo miedo a mirarte y decirte que te robaré toda la vida Mía, tú solo eres mía Eres lo más bello que he visto en mi vida, no eres de nadie, solo eres mía Así es, esta noche eres mía, solamente mía Para que lo sientas en tu corazón Dime cuánto valen tus besos, todos los compro yo Dime el precio de tu tiempo para darte mi amor Desde ahorita te siento mía, mía y de nadie más Mía, yo te siento mía Mía, no tengo miedo a mirarte y decirte que te robaré toda la vida Mía, tú solo eres mía Mía, tú solo eres mía Mía, tú solo eres mía Eres lo más bello que he visto en mi vida, no eres de nadie, solo eres mía Mía, tú solo eres mía Mía, tú solo eres mía Mía, tú solo eres mía Y ahí te vamos infiel, mamacita Mía, una vez más Una vez más Para que no te olvides quiénes somos Mía, tú solo eres mía Infiel De la cumbia, cumbia, cumbia Mía, tú solo eres mía No tengo miedo a mirarte y decirte Te robaré toda la vida Mía, tú solo eres mía Eres lo más bello que he visto en mi vida No eres de nadie, solo eres mía Mía, mía, mía Mía, 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 mía Mía, 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 mía